adelante Alejandro bueno sí, gracias gracias Alex Payares, bueno muy buenas noches de nuevo para todos, socios e invitados y yo creo que lo que estamos aquí somos los importantes cierto, así que tú eres privilegiado porque esta noche vas a escuchar una poderosa información, una poderosa información que hace años atrás transformó la vida de Alex Payares, transformó mi vida, la vida de muchos socios que nos encontramos esta noche aquí en la sala ¿por qué? porque andábamos detrás de algo, algo que nos cambiara la vida, que nos cambiara nuestra existencia porque estábamos cansados de lo mismo de siempre de levantarnos temprano de trabajar, de volver tarde a la casa entonces queríamos un cambio y ese cambio nos llegó ¿por qué? porque escuchamos un día una información como la que tú esta noche vas a escuchar, entonces para mí es un gran honor, un placer presentarte esta noche el orador de turno una persona que viene batallando hace más de 20 años en este modelo de negocios directamente desde Argentina Huila, nuestro campeón líder, mentor Alex Payares mi campeón en la sala es tuya así que vamos al 100% con esa información esta noche gracias gracias Alejandro igualmente para ti sé que está dando también la milla extra a esta oportunidad y también para que conozcan Alejandro Parra es una persona de empuje y que está luchando también por sus sueños señores entonces para mí es un placer de verdad presentarle esta gran oportunidad a todos ustedes abran su mente porque de verdad esto es algo maravilloso que me tienen muy enamorado de hace muchos años atrás señores cuando yo vi esta gran oportunidad pero antes de comentarle eso antes de yo iniciar estos negocios yo me encontraba lo que es como todos nos enseñaron a a buscar un empleo a estudiar para buscar un empleo yo estudié lo que es hotelería y turismo luego ingresé a la universidad a estudiar nuevamente estudié biología pero me retiré por esto o sea perseguí mi sueño con esto estudié también manejé taxi en la ciudad de Cartagena pero siempre estaba me metí en la universidad para buscar prospectos gente pero nada no conseguí nada pues no me estaba educando en estos tipos de negocios entonces eso es parte de mi historia así como tú que te encuentras esta noche aquí porque te estás buscando algo concéntrate un momentico mira la gran mayoría hoy en día las estadísticas que están mostrando que el 88% de las personas que hoy en día están trabajando no les gustan esas no les la gran mayoría no quieren no quieren estar ahí ya y aparte de eso el 99% de las personas piensan que deberían ganar más eso está sucediendo hoy en día por eso que está sucediendo el mundo ha cambiado y tú tienes que cambiar ¿por qué ha cambiado? porque estamos en una era diferente a la revolución industrial todo se está automatizando ¿qué quiere qué quiere decir esto? que las empresas están necesitando menos personas eso está sucediendo hoy en día mira a ver hoy en día una persona promedio está durando por lo menos 4.5% 4 años y medio más o menos en una empresa son estadísticas que está sucediendo en cambio en 1960 duraba más o menos una persona 40 años pero en estos tiempos las cosas han cambiado vean hoy en día ¿qué es lo que está pasando? una pregunta que les hago ¿has pensado cómo vas a ser cómo va a ser tu futuro financiero? son cosas que deben preguntarse ¿ya? hoy todo ha cambiado lo que es la revolución industrial en aquel entonces porque esto acabó las estadísticas muestran que esto esto murió ya en por ahí como 54 más o menos y que ya las cosas han cambiado con la era digital cuando nace la revolución industrial en aquel entonces se necesitaba la mano de obra calificada por eso crearon las escuelas porque necesitaban no buscaban personas que soñaran no, 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 no que soñaran no, sino que trabajaran duro para lograr una pensión en la revolución industrial pero en estos tiempos las cosas son diferentes ¿entiendes? la manera hoy en día de generar ingresos la tecnología no está permitiendo y una de las razones por la cual la era industrial acabó porque nace la era digital y estos tipos de negocios de redes de mercadeo que ustedes nacieron en 1942 aproximadamente pero con una fuerza en los 70 más o menos en los 90 con el internet pues se expandió un poquito más y pues y de ahí en adelante cuando llegó el 2000 esto fue el boom el boom ¿entiendes? por eso les digo abre porque hoy en día las empresas ya no necesitan tantas personas para que trabajen con ellos todo se está automatizando y una de las empresas en esta mega tendencia es esta industria que se conoce como redes de mercadeo que está dentro de la era de la información lo que es algunas empresas que hacen comida rápida como McDonald's que son franquicias están entre la era industrial y la era de la información entonces son conceptos diferentes que tú tienes que manejar por lo menos las franquicias de McDonald's ¿cuánto vale una franquicia de McDonald's? eso vale mucho dinero el McDonald's esos negocios de McDonald's pues están en casi todo en todas las esquinas de muchas partes del mundo entonces esa persona creó un sistema y hoy en día él gana no por las hamburguesas gana porque creó un sistema y hoy en día esa franquicia cuesta mucho dinero ¿sí? pero las franquicias que se están moviendo en estos momentos son empresarios que son multinacionales donde están buscando es que tú trabajes con ellos o sea no que seas un empleado más sino que tú puedas aprovechar una mega tendencia que esto tiene furor en el mundo entero y mire los libros libros como cuáles los nuevos profesionales del excatedrático Charles W. King que él fue un profesor de la Universidad de Harvard él escribe un libro sí porque ninguna universidad te va a hablar de la red de mercadeo no te hablan así hubo un catedrático que se atrevió de estudiar esto en profundidad y vio que muchas profesionales gente de ama de casa están teniendo resultados en la industria de red de mercadeo entonces hoy le voy a hablar una de las empresas de las miles de empresas que existen en el mundo está HGW esta es una empresa de Estados Unidos pero la dueña es de China así que esta empresa se destacó más que todo en los Estados Unidos Canadá y China ahora van a ver conocer un poco la historia vamos a pasar entonces una de las preguntas que debes hacerte es ¿qué viniste a hacer este mundo? ¿qué quieres? ¿qué quieres lograr tú? para tener para lograr algo en la vida tú tienes que tener un sueño claro algo claro o sea tienes que no sé si es tu familia dejar el empleo no sé pero aquí tienes la oportunidad sin dejar de hacer lo que estás haciendo tú puedes crear una segunda fuente de ingreso y nosotros te vamos a enseñar aquí en Colombia la red de mercadeo estando en Colombia ya esto se fundamentó en los Estados Unidos y se expandió en todo el mundo ¿sí? lo que es la red de mercadeo lo pueden averiguar en un libro que se llama el cuadrante del flujo del dinero o mi primer año en el network marketing lo escribe Robert Kiyosaki y ahí habla sobre esto que le estoy diciendo pero ya él lo habla a otro nivel él no hace red de mercadeo pero él dice esta es la esta es la mega tendencia que hoy en día se está imponiendo en todo el mundo y los empresarios le estamos apostando es a este sistema económico de nuevo las personas que vieron esto como yo como muchos que están en sala estamos aprovechando esa mega tendencia entonces aquí podemos lograr nuestros sueños pero tú tienes que tener un porqué al principio no se entiende aquí en Colombia está en la ley ley 1700 2013 y lo puedes averiguar ya en Colombia está constituido legalmente que un empresario pueda hacer red de mercadeo ya pero esto no les interesa a los muchos empresarios los quieren tener ciego de que vamos a lograr una pensión ya eso se acabó señores ya hoy en día tú no necesitas esperar 30 o 40 años para lograr una pensión y eso nadie te lo garantiza nadie te garantiza fue un engaño que ya nos metieron hoy en día señores un engaño porque te están matando tus sueños señores aquí te lo estoy diciendo de verdad cuando hoy en día en la era digital tú puedes tener libertad horario también tener una seguridad más que todo depende de ti aparte de eso vas a tener independencia financiera y ahora te voy a explicar una calidad de vida mejor puedes tener acá ser tu propio jefe eso queremos nosotros y esto es como es una profesión debes educarte debes educarte ya con el sistema tradicional como te lo digo las escuelas fueron formadas ¿por qué? y profesional porque se necesitaba la mano de obra calificada en aquel entonces pero hoy en día ya no ya las personas que se están profesionalizando es porque ya no necesitan el dinero lo hacen por amor por pasión por algo diferente médicos y personas que se necesitan ya así que concéntrate cómo tú puedes lograr tu sueño hoy en día entonces estos visionarios esta es la doctora la doctora del grupo ya del de HGW la doctora Demi Lee vean esta es una científica una persona preparada ella ella se enfocó más que todo en los arándanos porque hay muchos arándanos y ella se especializó por ahí entonces ella dijo ella dijo bueno mis productos y servicios ella creó su propia empresa pero dijo yo no voy a utilizar el sistema tradicional de la era industrial para comercializar mis productos y servicios ella dijo yo por ahí no me voy yo me voy a a incluir estos productos y servicios que estoy creando lo voy a meter en la mega tendencia de la red de mercadeo y eso lo hizo quien lo quien lo afirme y todo que hoy en día esto funciona fue Robert Kiyosaki y hoy en día muchos empresarios están utilizando este sistema como la doctora Demi Lee que lo utilizó y nos dio una oportunidad porque estas personas son visionarios son empresarios pero están pensando en una economía globalizada democrática donde el dinero ya no va a ser un factor tan estresante como mucha gente se esfuerza en buscarlo no no hoy inteligentemente uno puede lograr unos ingresos de unos 100 300 500 dólares 1000 dólares mensuales señores y ahora lo van a ver porque estos sistemas funcionan y aquí está mi amigo Peter Lee que he tenido la oportunidad de hablar con él un abogado y que tiene experiencia en las redes de mercadeo él es el CEO él es el encargado de sacar Latinoamérica adelante si estas dos personas ahora nuestra empresa es una empresa de una economía que en el mundo entero una empresa de mucho expansión ética profesional legal en el mundo entero hoy en día tiene cinco fábricas aquí dice cuatro pero tiene cinco aparte de eso están más de 45 países esto es un negocio global no tiene límite de territorio donde está la empresa tú puedes crear negocios allá ya no es como los empresarios tradicionales de que tienen que comprar un local grande producto y servicio y contratar personas no ya eso no en la era digital ya es diferente tú compras una franquicia y te conviertes en un empresario una y no tienes pérdida no es tú compras algo pero algo mínimo aquí que vas a comprar una membresía una franquicia recibes a cambio unos productos y servicios que ya tú utilizas en tu casa y ahora lo vas a ver ya y miren esto tiene aquí dice 28 años pero esto exactamente tiene casi 30 años 30 años dándole duro a estas nuevas formas de generar ingresos esta es una empresa que yo admiro de verdad quiero mucho y que hoy en día está ayudando a muchas personas en todo el mundo como lo digo está en más de 45 países está en más de tiene 5 fábricas y tiene productos desarrollados de alta tecnología ahora lo van a ver estos productos que ustedes ven aquí son productos de masivo consumo productos que básicos del hogar vean aquí hay jabón tú hoy en día te bañaste tú te cepillaste los dientes aquí hay una crema que esta crema es más sana que las tradicionales vean por lo menos esto me llama la atención aquí que aquí también protectores y hay toalla higiénica estos protectores y toalla higiénica son diferentes a las del mercado tradicional estas por lo menos te protegen de muchos problemas por lo menos quiste mioma te regula el periodo menstrual por lo menos estas toallas de día elimina mal olor bacterias equilibra el pH de la mujer ayuda en la zona íntima o sea te va a evitar problemas a futuro aparte de eso por lo menos la toalla de noche también tiene eso reduce infección elimina bacterias mira todo lo que puede hacer una toalla vean aquí tengo la toalla una de las toallas esta la tengo aquí de muestra esto trae iones vean absorbe es ultra absorbente y con iones de turmalina esta toalla incluso le quitan esta banda esta banda que está aquí y se la colocan aquí para los dolores en el cuerpo en la cabeza vean hasta en las plantas de los pies todo esto cita una toalla que es mágica y está ayudando a las mujeres a evitar problemas a futuro ¿entiendes? eso son de calidad ¿qué precio tiene el público? vean 13 mil pesos 13 mil 500 las de noche y ahora van a conocer los protectores que están en 16 mil pesos al público ¿cuánto costará al precio normal? eso es económico económico o sea que estos son productos de la canasta familiar que tú utilizas diario aparte de eso hay otros productos vamos a darle aquí está un jabón tú te bañaste esta mañana pero esto es un jabón especial que ayuda a la parte espiritual y al cuerpo incrementa la energía he visto muchos testimonios gente que me dicen Ale de verdad esto me siento yo activo cuando me baño con este jabón y es cierto porque este es un mineral es turmalina y lo pueden averiguar te ayuda para la parte de apne mejora la circulación ayuda al estrés reduce hematomas cansancio infecciones por hongo mire todo lo que hace un jabón y tú te bañaste esta mañana al público vale cuánto 16 mil pesos o sea que aquí son productos de qué básicos tenemos la crema dental tú te cepillas todos los días todos los días te cepillas tú aquí vale 30 mil pesos al público cuánto costará es un precio cómodo o sea que aquí vamos a cambiar los productos que utilizamos tradicionalmente por esto que están aquí esto te blanquea los dientes no te previenen caries dental reduce el sangrado elimina el mal aliento mantiene la boca alcalina libre de flúor triclosan sin colorante artificial sensación de frescura uy vean esto una crema dental que te ayuda para muchas cosas de verdad mire aparte de eso tú tus tomates café que le gustan los cafés aquí tenemos varios cafés pero te voy a hablar en especial de este del arándano el arándano tiene muchas propiedades señores es un antioxidante imagínate uno de los potentes más antioxidantes que existe en el mundo donde te evita muchos problemas con óvulos inflamaciones porque uno se inflama cuando no se alimenta bien o no o no hace los alimentos bien lo digiere estimula estimulante energético disminuye el colesterol mejora el sistema inmunológico ayuda al estrés reduce la inflamación aporta energía vitalidad mejora la memoria y concentración es muy bueno para para la memoria señores alivia el cansancio muscular previene enfermedades neurogenerativas y mejora la fatiga visual aquí está al público 87 mil pesos bien entonces uno los consigue un precio más económico cuando uno compra una membresía estos productos ya están patentados la compañía tiene más de 400 productos pero yo para no extenderme aquí pues le hablé de esto nada más pero son patentados en los estados unidos señores muchos de estos productos y aquí entró por el INVIMA porque ahí son regulados por la ley aquí en Colombia ahora nuestra empresa HGW pues tiene 30 años en el mercado mundial pero aquí en Latinoamérica somos pioneros señores pioneros eso quiere decir que tenemos una oportunidad en nuestras manos miren en el 2000 entró en en el 2020 en Perú Ecuador Bolivia México Chile Salvador luego en el 2021 entra a Colombia luego abre también Pakistá y Bangladesh entonces esto es algo que está comenzando y tenemos la oportunidad por lo menos México hizo apertura ahora el 6 de febrero aquí o sea que tenemos un mercado virgencito las personas que si tú conoces personas en México háblale de esto no te calles háblale háblale entiende ahora vamos a hablar de lo que nos interesa el dinero la forma en que las empresas entonces voy a detener un momentito a explicarle algo aquí sucede y pasa que la compañía tiene siete formas de ganancia siete formas una de ellas es el bono de venta al público bono bono de inicio rápido bono de la primera compra bono de equipo bono élite bono de la recompra y rangos de honor ahora lo van a ver vamos a darle unos cuantos para terminar aquí está el primer bono venta al público la compañía hizo como todo es tecnológico tenemos un e-commerce un e-commerce donde ella te da un link para que tú puedas colocarlo por las redes sociales y la persona si le interesa el negocio ella puede comprar directamente a tu a tu usuario o sea la franquicia que te dieron la empresa compran y ese dinero te lo ganas tú sea un 30 o un 52% vea entonces utiliza más tecnología todo yo compro los productos y servicios en mi teléfono vea ahora hay otro bono que como esto es una ganancia mutua aquí el sistema el plan de ganancia que tiene la empresa se lo voy a explicar sucede y pasa que aquí aquí trabajamos toda la vida una sola línea ¿qué quiere decir eso? o sea que la persona primera que entró que es este muchacho que está aquí la primera persona tú le dijiste a un tío un familiar un amigo él entró con una membresía llámese cualquiera luego cuando tú vinculas a otra persona él cae debajo de él y si vinculas a otra persona cae también debajo y todo lo que produzca el primero que está aquí le cae debajo de ella todo o sea que aquí la ganancia es mutua todo y la última ayuda a todos y así sucede cada vez que tú vinculas tú estás ayudando a tu organización ahora lo vas a comprender un poquito más vamos a darle un poquito aquí hay un bono que se entiende un poquito más ¿qué es esto? bueno sucede y pasa vamos a darle aquí sucede y pasa que nosotros tenemos cuatro membresías en las cuales tú escoges los productos y servicios que necesitas ¿productos de qué? de la canasta familiar que ya tú utilizas diario tú te bañas son productos básicos del hogar entonces la compañía te dice bueno aquí tenemos cuatro membresías esta una que es pre-junior que esa trae 50 puntos ¿cuánto vale precios colombianos? más o menos eso está en unos 340 mil a 380 mil pesos en dólares en dólares más o menos serían como unos sería el dólar como a 70 80 dólares aproximadamente 80 90 dólares por ahí aproximadamente eso para los que manejen el dólar y el junior es otra membresía que trae 100 puntos y es en precios colombianos son aproximadamente unos 700 mil pesos tú escoges los productos que necesitas una sola vez compras una membresía una sola vez aquí no tienes que comprar mensualmente membresía no señor viene otra que es senior que trae 300 puntos y esa aproximadamente vale unos 2 millones de pesos y máster que vale 4 millones de pesos ¿qué quiere decir esto señores? ¿cómo se gana aquí? esto es de ganancia mutua cuando tú vinculas a una persona por lo menos un máster una persona el máster aquí ganamos cuando tú vinculas a una persona con una de las membresías estas tú ganas tú ganas el 20% enseguida el 20% de un máster sí que son 4 millones de pesos más o menos te dan el 20% eso eso da aproximadamente 120 dólares te ganas entonces como esto es una ganancia mutua ya ganas tú 60 dólares y ganas tu patrocinador aquí estás tú veas tú ganas aquí metiste a Juan Pedro y María ¿qué pasa aquí con el ejemplo de Juan? Juan metió 3 veas con paquete máster este que está aquí entonces Juan mete un máster te ganas 120 dólares Juan entonces 60 dólares para ti para Juan y 60 dólares para ti veas luego Juan como metió 3 son 180 dólares para Juan y 180 dólares para ti veas entonces como pagan aquí es el 20% de 600 puntos son cuántos el 20% son 120 120 dólares te ganas ahora aquí este Pedro metió un senio metió 3 personas con senio estos son ejemplos ya en este senio el 20% de 300 que son aproximadamente unos 2 millones de pesos veas te ganas 60 dólares 60 dólares ¿qué pasa? 30 dólares va para Pedro y 30 dólares para ti veas pero como él metió 3 tú te ganaste 90 dólares y tu patrocinador se ganó ¿cuánto? 90 dólares aquí en María María también metió 3 pero ella la metió con un junior el junior son aproximadamente unos 700 mil pesos son 100 puntos el 20% son cuántos 20 dólares ¿sí? esos 20 dólares esos 20 dólares 10 para ti 10 para ti y 10 para tu patrocinador como metió 3 serían cuántos 30 dólares veas ¿cuánto se ganó esta persona? 300 dólares si eso esto se puede ganar diario si tú haces un trabajo diario te ganas 300 dólares pero hay que buscar las personas indicadas que quieran ese uno eso eso hasta el infinito te lo pagan hasta el infinito imagínate eso es una manera inteligente y estos negocios lo hacemos desde casa todos estos tipos de negocios porque nosotros utilizamos tecnología pero lo van a ver aquí hay otro bono que es el bono de equipo esto aquí por lo menos tú vinculas este es otro bono interesante muy bueno cuando tú vinculas cinco personas este es un ejemplo en el bono de equipo volgamos en el bono de equipo cuando estas personas aquí estas personas invitadas que tú tienes aquí estás tú y tú metiste cinco personas entonces estas cinco personas entraron con la por ejemplo compraron la la membresía máster cada uno entonces la membresía máster la membresía máster ganas tú diario el tope diario que da la compañía son que te puedes ganar setecientos veinte dólares ellos hicieron una organización pongamos y se ganaron setecientos veinte dólares cada uno de estos se ganaron setecientos veinte dólares porque hicieron una organización esto no lo se ve enseguida eso es con el tiempo de seis meses a dos años un año y medio todo depende de las ganas que tú quieras trabajar porque esto es un trabajo entonces setecientos veinte dólares cada uno se hizo entonces esos setecientos veinte dólares son divididos tres sesenta para ti y tres sesenta para tu patrocinador igualmente estos estos trescientos sesenta como esta es directa de esta persona ¿qué pasa? trescientos sesenta dólares para él trescientos sesenta dólares para tu patrocinador igual con cada uno si esto se diera diario vea mira qué pasa si así fuera trescientos sesenta dólares que te ganas diario con cinco serían mil ochocientos dólares señores hay gente aquí ya que se lo están ganando gente ya en el mundo entero aquí en latinoamérica gente que se lo gana y si esto lo multiplicamos por treinta días da cincuenta y cuatro mil dólares esto es posible ¿ya? porque estamos creando empresas señores esta es la forma diferente evitando los dolores de cabeza de los empresarios tradicionales aquí la compañía ellos se encargan de llevar la distribución la contabilidad todo todo que es lo que me gusta una empresa que está aquí en Colombia Bogotá y ya tenemos otra oficina en Cali vean todo lo que está sucediendo ahora este es un este es un bono muy interesante presten atención porque esta es la pensión esta es la pensión yo digo pensión porque no es la pensión que da el Estado no sino si tú lo haces bien esto desde el comienzo tú te garantizas entre trescientos quinientos o mil dólares mensuales ahora presten atención sucede y pasa que en este bono de la recompra que me gusta la compañía nada más le pide a uno ¿sabes por qué? ¿por qué me interesa esto? porque en otros tipos de negocios que yo he estado en otras en otras empresas igual a esta de multinivel a ti te piden un mínimo de unos cien puntos o trescientos puntos en otras empresas te piden de consumo personal para estar activo aquí no aquí el consumo mínimo mire es algo que ya tú compras todos los discos y que consumes diez puntos te piden nada más que son aproximadamente unos veinte dólares incluso menos de aquí pesos colombianos unos setenta mil ochenta y dos mil pesos eso fue lo que yo hice más el envío me dio ochenta y un mil pesos pesos colombianos entonces ¿qué es lo que pasa aquí? para que ustedes vean lo único que te pide la compañía para estar activo son diez punticos los diez punticos tú vas a comprar ¿qué? ¿qué te alcanza para eso? por lo mínimo productos básicos de la canasta familiar productos del hogar jabón champú los protectores toallas ¿qué más? el café si deseas algo o sea tú eso es lo que vas a comprar y tienes un negocio ¿dónde? en Colombia a nivel nacional y en los siete países que está nuestra compañía y puedes abrir sucursales allá sucursales y todo lo que produzca la sucursale esa en donde se encuentra a ti te van a pagar cada vez que consumen y aparte de eso cuando tú haces equipos de trabajo la compañía te da el cinco por ciento de ahorro o más así o sea que tú puedes redimir puntos o sea te dan dinero para que tú puedas te los regalan más bien por tu trabajo te dan el cinco por ciento por crear un equipo y yo gano aquí diariamente ese cinco por ciento cuando las personas consumen compran producto me gano ¿ya? ¿y yo qué hago? yo los redimo y me dan producto regalado pero por mi trabajo para que lo puedas entender este 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 bono voy a hacer un ejemplo aquí vean supongamos que tú traes tú traes dos nada más dos personas que quieran trabajar que quieran trabajar estos tipos de negocios de redes de mercadeo ¿qué pasa? tú traes dos personas como mínimo estas dos personas se duplican pero antes de seguir en esto para que tú entiendas la red de mercadeo tienen algo que es un ingreso residual aquí ganamos ingresos residuales para que puedan entender esto lo voy a explicar sucede y pasa que una persona que es empleada y busca una pensión a eso se le llama ingresos lineales el ingreso lineal es cuando intercambiamos tiempo por dinero si tú trabajas te pagas si no trabajas no te pagas eso está sucediendo hoy en día entonces en el ingreso residual tú haces un trabajo una sola vez ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? mínimo traes dos personas o cuatro o cinco vamos a poner el ejemplo con dos personas cuando capacitamos a estas personas que se conecten a un sistema educativo que van a ver que se preparen porque esto es una profesión estas dos personas se duplican y traen dos cada uno serían cuatro estas cuatro traen dos cada uno serían ocho esas ocho traen dos cada uno serían dieciséis hasta llegar al nivel diez que serían mil veinticuatro esto lo hago con dos personas nada más consumiendo el mínimo consumo de diez punticos que son ¿qué? toallas protectores jabón un shampoo o ya sea que sea una crema dental o un café nada más consumiendo eso mínimo todos los meses si esto se diera en el tiempo que esto se puede hacer en tres meses a seis meses o menos o un año que te lo hagas conseguir dos personas y que se dupliquen si en el caso fuera esto ¿sabes cuánto sería la pensión? de ese ejemplo de mil veinticuatro personas consumiendo mínimo diez puntos serían mil veintitrés dólares en ese caso mil más de mil dólares mil dólares por favor ¿a quién no le sirve esos mil dólares? ¿a quién aquí en Colombia donde estamos? mil dólares señores cuando el salario mínimo son de trescientos dólares aquí en Colombia y que te ganes no mil dólares que te ganes trescientos o quinientos dólares colócame ya si si esto en realidad te llama la atención si quieres trabajar de verdad porque buscamos personas que quieran trabajar que estén dispuestas a dar a mi guía extra porque eso es lo que buscamos aquí gente que quieran trabajar ¿ya? y miren lo que pasa aquí si estas personas consumen más de esos diez puntos ya se duplica a más de dos mil dólares que te queden así sea mil quinientos dólares ochocientos dólares quinientos dólares mire esto en el tiempo esto es posible pero hay que trabajarlo señores hay que trabajarlo y la compañía te paga por todo lo que tú hagas la compañía te va a pagar ahora cuando tú empiezas a trabajar fuertemente la compañía te hace reconocimientos en unos rangos por ejemplo cuando tú ya empiezas a desarrollar el negocio empiezas a generar ingreso cuando tú ganas quinientos dólares esto aquí esto aquí un momentito bueno cuando tú ganas quinientos dólares es porque llegaste al rango plata quinientos dólares quinientos dólares imagina hay gente que lo hace en tres meses miren ahora cuando tú te ganas mil quinientos dólares se suman los quinientos te faltarían mil para llegar a oro aquí en Colombia hay muchos platos y muchos oro cuando llegas a platino porque te ganaste ya tres mil dólares y aquí otro rango que mucha gente ya está obteniendo que es diamante es porque te ganaste cinco mil dólares se suman los tres mil te faltarían dos mil para llegar a diamante si ayudas a una persona a calificar a diamante de las personas que tú consigas tres cuatro cinco personas de verdad se necesitan cinco personas para esto tú llegas a diamante una estrella cuando ayudas a una persona cuando ayudas a una persona segunda a llegar a diamante tú eres diamante dos estrellas cuando ayudas a un tercero eres diamante tres estrellas y así sucesivamente hasta llegar a diamante siete estrellas es porque ayudaste a siete personas a calificar a calificar a diamante siete estrellas vean señores esto es sencillo esto es posible para esto se necesita educación en estos tipos de negocios de redes de mercadeo ahora aquí hay otro rango de honor vamos a pasárselo aquí aquí hay otro rango de honor que que se le llama diamante azul este diamante azul se obtiene cuando una de las personas que tú tienes califica a diamante siete estrellas tú llegas a diamante azul ¿qué pasa aquí con este diamante azul? ya la compañía te empieza a pagar un 0.5% de las ventas brutas a nivel de la nivel latinoamérica o sea que si llegamos a este diamante azul si ayudamos a una persona que califique a diamante siete estrellas tú pasas a diamante azul vean ¿y qué pasa? la compañía te empieza a pagar aparte de lo que tú te ganas te empieza a pagar un 0.5% de las ventas ¿de dónde? ¿dónde está la compañía? en México en Ecuador en Perú en todos los países que se encuentra aquí en América te empieza a pagar mire ya eso ya mejor dicho y aquí no vas ya eso es ya el dinero no va a ser un problema en tu vida y aparte de eso hay otro rango que es corona ya esto cuando pasan todos los diamantes azul cinco estrellas y ayudas a una persona que los tienes aquí que llegue a diamante azul ¿sí? que llegue a estas posiciones tú pasas a corona una estrella y aquí la cosa es diferente porque ya la compañía empieza a pagarte un porcentaje de 0.5% también pero las ventas a nivel mundial wow interesante estos ya son algo adicionales que nos da la compañía y ahí de ahí si vienen premios adicionales premios viajes viajes empiezas a ganar ahora mismo hay viajes a crucero cuando haces cuatro mil puntos seis mil puntos si haces diez mil puntos en equipo tú te vas de viaje vean por un crucero por las o por todas las islas caribeñas miren algo bonito interesante y aparte de eso cuando tú empiezas a ganar ingresos por lo menos unos cien mil dólares que te ganas en un año en el año fiscal de la empresa la compañía adicionalmente te da treinta mil dólares para que compres un auto miren nuevecito y si tú llegas a ganarte doscientos mil dólares te da cincuenta mil dólares para que te compres un apartamento miren todos los premios entonces esto vale la pena aparte de eso ya cuando empiezas a ganar más dinero trescientos mil dólares te premian con seminarios internacionales ya empiezas a viajar vas a hacer testimonio y historia para muchas personas que están desarrollando este negocio y aparte de eso te dan un anillo mira un anillo de diamante mejor dicho empiezas a entrar al club de millonarios ya aquí son las membresías cómo participamos cómo hacemos parte de la empresa la compañía te pide solamente escoger unos productos y servicios de la canasta familiar de que tú necesites sea el café el shampoo el jabón la crema dental los productores toallas que compres una de las de las membresías o franquicias que tiene la empresa entonces qué pasa aquí aquí hay una membresía de emergencia que la persona que no tiene para comprar por lo menos el paquete máster que es un paquete ganador este paquete máster tiene el 52% de descuento qué pasa con esta membresía máster que ya tú vas a tener por lo menos cuando tú haces una organización y si tú de pronto compras y entras con la membresía junior junior por lo menos o máster o pre junior ya tú empiezas a ganar por la organización pero como son ocho bonos te empiezan a pagar por lo menos en la primera primera membresía pre junior unos cuatro bonos luego en la membresía junior te suben otro poquito más en la membresía senior llegas hasta la posición siete de seis más o menos que te empiezas a ganar y cuando llegas a la posición máster es cuando ya se sueltan todos los bonos eso es lo que pasa y tienes el descuento del 52% entonces la compañía te da seis meses para que tú llegues cuando tenga un momento que te afilias te puedes afiliar con cualquiera lo único que yo aconsejo es que con la misma ganancia tú la vayas sacando un poquito para poder comprar las demás membresías pero tú puedes iniciar con la que tú desees si el negocio es para cualquier persona y cualquier persona puede tener los resultados señores mire ahora nosotros como equipo el equipo de nosotros se llama formando millonario esa es la escuela la formación donde estamos esta capacitación esta masterclass que estoy dando en estos momentos esta presentación de negocio esto es hace parte del sistema educativo si eso es una parte entonces hay personas que le vamos a enseñar cómo hacer para prospectar personas todo eso lo damos en el sistema educativo que tenemos nosotros de formando millonario aquí vas a aprender por lo menos crear una landipay una página web porque tenemos que conocer personas por la red como esto es digital hoy en día el mundo ha evolucionado tanto que ya hoy en día tú no necesitas corretear a las personas sino que las personas a través de una estrategia de marketing digital que tenemos que estamos desarrollando tú vas a poder en automático traer personas a través de Facebook o Google Ads a través de Google nosotros tenemos estrategia para atraer personas a nuestra organización ya tú no vas a necesitar rogarle a personas para que entren sean amigos que a veces se te burlan porque esto es lo que sucede mucha gente que no entiende esta tendencia esta mega tendencia y te empiezan a a decir ay que ya los ricos están cortados que mira que eso ya no funciona que las redes de mercadeo no señores investiguen para que vean esto ya es el presente señores y todos los empresarios del mundo se están enfocando en crear negocios en redes de mercadeo señores para que lo sepan lo pueden investigar hay un libro que se llama los nuevos profesionales del escatedrático la universidad de Java que se llama Charles W. King investiguelo ahí habla sobre él todo lo que va a pasar y hay un economista a nivel mundial que se llama Pausel Pince le escribió el próximo trillón y él fue asesor de la presidencia de Bill Clinton y él habla sobre esto que estoy diciendo yo así que por favor por favor ahora las experiencias han sido muy bonitas de todos estos tipos de negocios que yo he tenido muy hermosas gente maravillosa que he podido conocer aquí aparte de eso ¿por qué iniciar ahora estos tipos de negocios? ¿por qué? primero dentro de la industria de la red de mercadeo tenemos el consumo más económico de la industria solamente necesitas comprar entre unos 70 85 mil pesos todos los meses para estar activo y tienes un negocio a nivel nacional e internacional solamente compras productos básicos de la canasta familiar y con eso tienes un negocio rentable ahora ¿qué es lo que tienes que hacer? en vez de seguir comprando los productos y servicios tradicionales cámbiate a estos productos que te brindan más salud y aparte de eso te pagan por compartir la oportunidad con otro entonces cada vez que tú compartes la oportunidad con otras personas le hables a 2, 4, 5 personas que se laven la boca que utilicen jabón que utilicen champú mujeres que utilizan protectores de alta calidad y toallas tú le vas a decir mira conocí un proyecto de negocio que tú utilizas estos productos ¿verdad? te van a decir claro que sí bueno yo te voy a pedir que te cambies y tienes un negocio a nivel mundial ¿qué le vas a decir? ¿vea? o a nivel Colombia porque aquí también esto está comenzando y de ahí cada vez que estas personas 4, 5 empiecen a consumir esos productos a ti te va a llegar un cheque a tu cuenta bancaria ¿vea? siempre cada vez que consumen y si esas personas se duplican a ti te va a llegar más cheques y si se duplican en el tiempo de aquí a 6 meses un año llegan a 500 personas 300 personas y cada vez que ellas consumen a ti te van a pagar o sea por cada sucursal que se mueva allá afuera y compren productos y servicios así sea 1, 2, 3 a ti te van a pagar y te lo pagan donde te encuentres imagínate ¿sí? te pagan Dios mío eso es una bendición entonces hasta aquí ya yo he terminado mi nombre es Alex Payer la persona que le presentó el negocio y agradecerle a todos ustedes vamos a parar aquí la presentación y adelante Alejandro muchas gracias vamos a compartir ¿sí?